Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Si durante mucho tiempo se habló entre susurros de la burbuja del oro, ahora y tras registrar el mayor rally anual en nueve décadas, Societe General asegura a los cuatro vientos que el oro no solo está en una burbuja, sino que se adentrará en un mercado bajista cuando la fortaleza de la economía estadounidense ocasiona un inevitable incremento en las tasas de interés y baje la demanda sobre el metal precioso. El banco francés anticipa que el precio del oro promediará 1.500 dólares a lo largo de 2013 y bajará gradualmente hasta 1.375 dólares por onza troy a finales de año. Esta previsión, que contempla una caída del 15% sobre los niveles actuales, es bastante dramática, especialmente si se compara con el consenso del mercado, ubicado en 1.750 dólares por onza. El metal precioso, que ha bajado casi un 5% este año tras sumar 12 años consecutivos de alzas, debería caer otro 4,8% para encajar en la definición común de mercado bajista. El rally del oro, que durante los cinco últimos años se vio impulsado por el temor a que las agresivas políticas de estímulo, los llamados programas EQ, de los bancos centrales acabaran disparando la inflacción, está rozando su fin. Sin embargo, la inflacción se mantuvo baja incluso en Estados Unidos, hasta el punto de que en la actualidad las condiciones económicas justificarían el final del programa de estímulo de la Reserva Federal. En este contexto, es poco probable que los inversores quieran aumentar sus aportaciones a las posiciones largas en oro. Por ello, cabría esperar que el precio tienda a la baja al mismo tiempo que el mercado físico da muestras de estar seriamente sobreabastecido al no contar con el interés de compra a gran escala de los inversores. Otras voces críticas con el oro incluyen al inversor George Soros, quien ya en 2010 lo definió como el mayor activo burbuja y en el cuarto trimestre bajó su participación en el mayor ETF respaldado por oro en un 55%. Por su parte, la firma Goldman Sachs ya en febrero comentaba que el ciclo del metal dorado se había girado con la recuperación de la economía estadounidense y Credit Suisse veía poco probable que los futuros volviesen a tocar el récord de 2011 en 1921 dólares por onza. Pero nadie parece tener una visión tan pesimista como la de Société Générale, que prevé un mercado bajista durante los próximos años e incluso contempla la posibilidad de que el oro pueda bajar un 20-30% en un periodo aún más corto de tiempo. El oro es tal vez el commodity más singular que existe, ya que sus fundamentales son una mezcla de influencias no tradicionales que abarcan desde las tasas de interés reales, las expectativas de inflación, las oscilaciones del dólar, la perspectiva fiscal y los balances de la Reserva Federal, así como la compra de activos. Con un impacto mucho mayor que en el resto de las materias primas. Considerando esta peculiaridad, sólo una tormenta macroeconómica perfecta y no los fundamentales sería capaz de provocar una drástica caída del valor del oro. Y aunque dicha probabilidad es inferior al 20%, según Société Générale, un riesgo macro positivo cercano sería suficiente para iniciar el largo declive. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Gracias. Gracias por ver el video.